Este 2020 significó un gran reto para nuestros colegios. Tuvimos que adaptarnos a una nueva normalidad. A pesar de la dificultad, con mucho ingenio y esfuerzo, pudimos hacerle frente y volver a conectar con nuestros alumnos. Esta transformación hacia el mundo digital recién empieza. El camino no será fácil, pero las posibilidades son enormes. Nivel A. A través de capacitaciones y coaching, acelera la adopción de nuevas herramientas y metodologías, ayudando a colegios en su transformación digital. Como el Google Partner for Education, más importante de Hispanoamérica, apoyamos en la introducción de Chromebooks, herramientas especialmente diseñadas para profesores y alumnos. Asequibles, seguras y de fácil uso. Nuestro equipo de coaches está compuesto por trainers e innovadores de Google, dispuestos a acompañarte en cada paso del camino. Con un equipo internacional en México, Colombia, Perú y Chile, ¡estamos listos para llevarte al siguiente nivel educativo! ¡Gracias! 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 Gracias.